Buenas tardes y gracias y con su permiso, señora Presidenta. A mil doscientos cuarenta y dos días del decreto que emitió Felipe Calderón para cesar a las y los trabajadores de luz y fuerza del centro, el día treinta de enero, llega a su fin el conflicto laboral ante los tribunales mexicanos, siendo el Tribunal de Control Constitucional la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la instancia que legitima el despojo y abuso de los poderosos. La resolución de la Suprema Corte cierra toda posibilidad de revertir una andanada de reformas mal llamadas estructurales y pone en entredicho el respeto irrestricto de los derechos humanos, dejando como único medio para la salvaguarda de los derechos y garantías de las y los mexicanos, los tribunales internacionales. Resulta más grave aún el desprestigio de nuestras instituciones y la falta de equilibrio de poderes. El Estado nace para dirimir los intereses y contradicciones de las clases sociales. A través de los poderes de la Unión y el andamiaje legal e institucional. Y lo que vemos es que se disfraza la hegemonía económica, social y política de una oligarquía rapaz. La decisión de las y los ministros replantea para los partidos de izquierda, para la clase obrera, la búsqueda y toma de poder por otros caminos, a cambiar de táctica y estrategia, combinar la vía parlamentaria y la movilización, recuperar sus tradiciones y combatividad, acudir a las y los trabajadores para sembrar la semilla de la huelga. La historia de la humanidad es y seguirá siendo la lucha de clases. Por eso, respaldamos todas las acciones de las y los trabajadores electricistas, partiendo del principio de los derechos y las conquistas sociales que no son negociables. Es tiempo de la unidad obrera y campesina para la acción, la reforma laboral y el golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas, nos da avisos de que la ruta de la imposición se va a profundizar, lo cual obliga a marchar juntos y actuar juntos y juntas. Este posicionamiento es a favor de la proposición, a favor a esta proposición de obvia y urgente resolución presentada por nuestro compañero diputado Roberto López Suárez. Y esta posición no aspira a la denuncia mediante la palabra. Representa un llamado a los grupos parlamentarios, a los de izquierda y al resto de los grupos parlamentarios, a Morena, a los movimientos sociales, al Frente Amplio Socialista, a la Organización Popular de Trabajadores, a todos aquellos sindicatos de obreros, de campesinos, de hombres y mujeres de buena voluntad, patriotas todas y todos, a salir a las calles y respaldar a nuestros hermanos de clase. No quitamos el dedo del renglón, exigimos justicia y exigimos las demandas de los trabajadores del ENME, reinstalación de la fuente de trabajo, que es un derecho constitucional, el pago de sus salarios caídos, el respeto del contrato colectivo de trabajo, libertad al compañero Jorge Ulises Gaona, que aún queda preso. Expreso un abrazo solidario a los más de 16 mil trabajadores y trabajadoras en pie de lucha y el respaldo a Martín Esparza Flores y al Comité Político del Sindicato. Vayamos a un frente político para la acción. El enemigo se quitó la máscara y no se enseñó el rostro. No hay lucha perdida más que la que se abandona. Al ESME, hace 98 años lo vieron hacer, me permito, señora Presidenta, pero nunca lo verán morir. El tiempo y la muerte nos alcanza a todas y a todos y solo nos sobreviven nuestros instrumentos de lucha, los partidos, los sindicatos democráticos. Mientras existe el mundo, existirán los obreros, quienes con sus manos, con su creatividad, su fuerza de trabajo, su vida e incluso su sangre, generan la riqueza de la nación. El ESME seguirá y serán los primeros en la línea para defender su derecho a trabajar, los primeros en la lucha contra la privatización del petróleo y contra la pretensión de grabar con IVA Alimentas y Medicinas. Elena Poniatowska en su libro, en su novela, El Tren Pasa Primero narra la vida de un hombre que nació en un pueblo del sur de México, Trinidad Piñeda Chiñas, y del movimiento que pertenecía al movimiento ferrocarriliano en México. Me permite, Presidenta. Y en ese mundo de las letras nos dice, dando voz a Trinidad, pero en cierto modo, dando voz a los más de 16 mil trabajadores electricistas. He pasado noches a la intemperie, he amanecido empapado por el rocío de la madrugada, me ha costado mucho ponerme de pie y creí que jamás lo lograría. De tan embudecido, he aguantado días sin comer cuando me ha ido bien. Hemos aguantado horas en sesiones de pleno donde las diputadas y diputados no escuchan. Eso es, entre comillas, de mi personal. Dormí en sótanos, en carros de ferrocarril. Tuve hambre y frío, sentí que ningún fuego, ningún abrazo me calentaría. Pero en medio de mi pobreza sé que ni un solo hombre lucha y no se deja morir. Justicia para las y los trabajadores del ESME por un diálogo con propuestas de solución a corto plazo. La proposición planteada es justa y humana. Por lo cual, pedimos su voto a favor, compañeras y compañeros diputados, y obviamente agradecer la tolerancia y el respeto para su servidora. ¡Gracias!